Miren, ante la casi nula posibilidad de llegar a Estados Unidos, muchos migrantes haitianos están buscando esposa mexicana y en ocasiones hasta pagan para que les den el ansiado sí. Víctor Blasquez tiene el reportaje desde la Ciudad de México. Dicen que el amor lo puede todo, incluso capaz de romper barreras. Y en tiempos de migración, no es la excepción. Hasta hace unos años la intención de Ibenzón Hansel era solicitar asilo en los Estados Unidos con la ilusión de tener una mejor vida. Pero en México, y con el paso del tiempo, sus planes cambiaron. Pues sí, yo también los quiero más. Los quiero mucho más porque aquí vivo y aquí pues la gente me ha recibido y no es fácil para que la gente te reciben. Es muy difícil porque algunos países no nos quieren. Esperando cruzar a Estados Unidos y a unos kilómetros de la frontera norte, conoció a Michelle, una mujer mexicana con quien se casó y formó una familia al lado de su pequeña hija Liliana. Aunque Ibenzón no está en su país de origen, Michelle lo hace sentir como en casa, porque al casarse con ella, él obtuvo la nacionalidad mexicana. Conocimos en un evento cristiano, porque los dos somos cristianos, un evento juvenil. Fuimos cada quien por su iglesia y al estar ahí en el evento, por medio de amigos en común, nos conocimos, empezamos a platicar. Como Ibenzón, miles de haitianos que han ingresado de manera ilegal al país, buscan a través de matrimonios consensuados la forma de lograr la nacionalidad mexicana y así evitar el acoso por parte de las autoridades migratorias. Incluso estos migrantes han llegado a ofrecer hasta mil dólares para casarse con una mexicana y así obtener un documento que regularice su estancia. Están acudiendo con un pretexto, podríamos decir, de casarse con alguien, pero en el fondo psicológicamente están buscando una aceptación y así al mismo tiempo el beneficio de tener todos los servicios de acá en México, que es de salud, de escuela. Tan solo en el último mes, oficinas del registro civil en ciudades fronterizas han registrado más de 50 matrimonios entre mexicanos y haitianos, la cifra más alta desde 2020. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV.